Me detengo un momento antes de irme a dormir para agradecerles a todas las personas que me están escribiendo Nataniel Sánchez, tú sabes que zapas por los barceloninas Es verdad, está cumpliendo sus sueños, ¿no? Claro, tal y cual el personaje de Fernanda Más que coincidencial Una cosa lógica Una incidencia, de verdad yo admito Cosa que pasan así entre las realidades Pero la gente le está escribiendo mucho en las redes sociales Es que la quería, pues se regresa, están pidiéndole que regrese Pero ella responde ¿Qué dice? Sí, se dirige hacia su fanaticada ¿Quieres ver qué digo? Adelante, señor, y el torneo con bien no me traemos Qué disforzados estamos Nataniel Sánchez sigue desarrollando su carrera artística en España La recordada Fernanda no fue ajena a la fiebre que se vive en el Perú por el regreso del fondo y sitio Agradece las muestras de cariño que la tienen sus fans quienes la quieren de regreso en el citosa serie ¡Lárgate, Joel! ¿Por qué le hiciste eso a mi señorita enamorada? ¿Yo? ¿Hacerle qué? ¡Su mayordomo me arrojó a la piscina! ¿Ah, sí? Porque estabas alterada, peh ¿Ah, por qué, por qué? ¿No puedes supuestar que te ganó? ¿Me ganó? ¿Ah? ¿Qué cosa? ¿Ah? ¡Mírate, por favor! ¿Hasta dónde van a llegar esos celos? ¿Hasta dónde, hijita? ¿Hasta dónde? No, 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 tranquilo, tranquilo Me detengo un momento antes de irme a dormir para agradecerles a todas las personas que me están escribiendo Diciéndome que me extrañan en el estreno de El Fondo y Sitio La actriz celebró con gran humor los memes que hicieron Con lo mal que la pasajó él al saber que en esta novena temporada Se enteró que jamás tuvo mellizos con Fernandita Todo habría sido un sueño Hace unos años, Nataniel y Eric recordaron sus inicios en El Fondo y Sitio Y la primera escena cuando Joel conoce a Fernanda ¿Qué edad teníamos cuando empezamos la serie? Cuando sale la escena de decir What's your name? Yo fui Why your name Why your name ¿Tú qué edad tenías, Chata, con La Fantástica? Yo entré a los 17 años Yo entré a los 25 Y Jorge Sánchez, que es el director de casting Me dice Cualquier cosa Estraín nos ha dado cuenta que tienes 25 años Y cualquier cosa Tienes 20 Y creo que lo mismo le dijo a Andrés Luise Porque Andrés y yo tenemos la misma edad Pero nunca, nunca Estraín me preguntó la edad Bueno, pero que ustedes parecían bien chibolos también Me gusta ahora, pues hoy una fe y te voy a escudir Ay, por favor Eric, ¿cuántos años tienes? 36 ¿Cómo pasa el tiempo? Hace 11 años te conozco Hace 11 años te conozco Chau ¡Gracias! Gracias por ver el video